que es lo que nos motiva, que es lo que nos mueve a tomar decisiones y acciones la posición de nuestro corazón porque el Dios que nosotros servimos el Dios que es dueño de nuestras vidas es el Dios que mira el corazón Él no se fija en lo que estamos haciendo o en lo que no estamos haciendo Él se fija en nuestro corazón porque lo que está en nuestro corazón es lo que nos motiva a tomar decisiones y a tomar acción diga motivación, decisión, acción, consecuencia toda motivación nos lleva a una decisión, esa decisión nos lleva a una acción y esa acción nos lleva hacia una consecuencia el corazón del ser humano es muy engañoso y la palabra lo dice si vamos a Jeremías 17.9 la palabra nos dice que nada hay tan engañoso como el corazón no tiene remedio quien puede comprenderlo es nuestra naturaleza humana que nuestro corazón nos engañe y cuando hablamos de corazón estamos hablando de nuestra esencia, nuestro espíritu realmente quienes somos por dentro, ese es nuestro corazón como hijos e hijas de Dios una de las tareas que nosotros tenemos que hacer y es todos los días porque el corazón es muy engañoso todos los días tenemos que examinar nuestro corazón y examinamos nuestro corazón para determinar si las motivaciones por las cuales nosotros estamos haciendo lo que hacemos y cuando lo hacemos y como lo hacemos están bien delante de Dios amén si vamos a Proverbios 16.2 vemos aquí nuevamente como el Señor nos dice que el corazón es lo que le importa dice a cada uno le parece correcto su proceder pero el Señor juzga los motivos y tal vez eso es lo que pensamos dentro de nuestro interior pero Dios que es el que conoce todo nadie puede esconder su corazón del Señor Él juzga nuestros motivos el por qué y porque somos fácilmente engañados por nuestro propio corazón es porque nosotros tenemos que estar sometidos al Señor cuando nuestra motivación para hacer las cosas es nuestro orgullo porque nos creemos más que nadie o porque estamos enojados tomamos una decisión a la ligera y nos movemos a hacer algo porque estamos enojados porque queremos venganza mira quien me la hizo me la va a pagar ahora voy a hacer esto motivación incorrecta o voy a tú sabes que voy a servir ahora en la iglesia tú sabes para que me miran para que me vean motivación incorrecta porque ninguna de esas cosas refleja el carácter y la naturaleza de Jesucristo nuestra capacidad humana nuestra naturaleza humana nos lleva a nosotros engañarnos a nosotros mismos a convencernos de que estamos haciendo lo correcto por las motivaciones correctas cuando no es así por ejemplo tengo dos ejemplos que pienso que son muy importantes hay muchos ejemplos de los cuales podemos hablar pero ejemplos donde debemos evaluarnos el por qué hacemos lo que hacemos debemos evaluar en el momento que vamos a dar y a servir y para eso quiero ir que vayamos a segunda de Corintios 9 versículos 7 al 8 al dar y al servir dice la palabra cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón damos de nuestro tiempo damos de nuestro amor de nuestro cariño de nuestras oraciones damos de nuestro esfuerzo damos de todo que no es nada financiero pero ahí incluye también el aspecto financiero dice cada uno debe dar según lo que haya recibido decidido en su corazón no de mala gana ni por obligación porque Dios ama al que da con alegría y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes de manera que siempre en toda circunstancia tengan todo lo necesario y toda buena obra abunde en ustedes el Señor responde a la motivación correcta de nuestros corazones con sobreabundancia en todo tiempo y en toda circunstancia dice que cuando nosotros nuestra intención no de mala gana ni por obligación sino de nuestra buena intención Dios nos va a recompensar con su gracia para que sobreabundemos en toda buena obra en una situación que debemos evaluar nuestra motivación del corazón que sea correcta es en el momento de orar pero fíjate lo que dice en Santiago 4 del 1 al 3 dice ¿de dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿no es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos? desean algo y no lo consiguen matan y sienten envidia y no pueden obtener lo que quieren riñen y se hacen la guerra no tienen porque no piden y cuando piden no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones aquí el Señor está claramente hablando de cuando vamos de la deber a pedir pero muchas veces tenemos que evaluar ¿cómo estamos orando? ¿qué es lo que estamos orando? porque puede sonar nuestras palabras muy espirituales muy bíblicas una oración uy me la comí que bíblica estaba mi oración sí pero hello ¿dónde está la voluntad de Dios en medio de todo eso? tu corazón tiene que ir correcto delante de Dios y siempre que vamos delante de la presencia del Señor tenemos que ir humillados tenemos que ir delante de Él Señor tú eres el Todopoderoso tú eres todo yo no soy nada aquí hay que decir eres tú entonces ¿cuál es la motivación correcta? vamos a primera de Tesalonicenses 2.4 la motivación correcta dice al contrario hablamos como hombres a quienes Dios aprobó y les confió el Evangelio no tratamos de agradar a la gente sino a Dios que examina nuestro corazón no tratamos de agradar a la gente a Dios agradamos porque Él es el que examina nuestro corazón nadie se puede esconder del Señor Él es el Todopoderoso Él es Omnisciente Él todo lo ve inclusive aquellas cositas que están en nuestro corazón esas motivaciones que a veces se esconden de nosotros pero para Él están claras por eso cuando vamos delante de Él dice Señor muéstrame que es lo que hay en mi corazón realmente Él te lo va a mostrar porque Él tiene la capacidad Él tiene el poder para hacerlo amén no vivamos agradando a la gente cuando nuestro motivo debe ser complacer primero a Dios agradar a Dios primero porque Él es que está mirando mi corazón Él es el centro de todo y es bueno que tengamos cortesía que tengamos amor verdad uno con los otros con nuestra familia no vamos a dejar de ser nice escúchenme si porque después están diciendo la pastora ya dijo que yo no tengo que ser nice porque la gente no vamos a ser buena gente vamos a obrar con cortesía vamos en amor porque dijo Jesús el primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas verdad pero el segundo gran mandamiento es amarnos los unos a los otros amar al prójimo así que lo tenemos que hacer y lo tenemos que expresar pero nosotros no podemos vivir la vida que nuestra motivación sea agradar a la gente agradar a todo el mundo amén porque toda bendición y todo avance en nuestras vidas viene de Dios Él es el que bendice nuestras vidas y Dios pone personas en nuestras vidas para bendecirnos también pero ellos no son la raíz ellos no son la fuente de esa bendición solamente Dios lo es no son la fuente no son la fuente ¡Gracias!